¿A dónde sé yo que yo esté? Tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu migrata pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y feliz vida Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video.